Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un desafío en el que tendrás que adivinar la marca por su logo. Los hemos dividido por categorías y tendrás que adivinar los 68 logos en 3 segundos así que prepárate. Vamos a empezar Quiz Play High. Categoría Entretenimiento Nintendo Switch Warner Bros. Netflix PlayStation Xbox Paramount Metro Gold Windmider Cartoon Network DreamWorks Discovery Channel NBC Spotify Crunchyroll Mr. Beast Tidal Tidal Categoría Comida McDonald's Pepsi Pepsi Starbuck's Domino's Pizza Subway Pizza Hut KFC Dunkin' Donuts Taco Bell Wendy's Dairy Queen Red Bull Catering Monster Nestle Categoría Tecnología Apple Google Amazon Microsoft Facebook Twitter Instagram Adobe Envidia LinkedIn Xiaomi Xiaomi YouTube Motorola Firefox Opera Categoría Moda Nike Adidas ур Gucci Calvin Klein Ralph Lauren Versace Burberry Camille Ticket Luis Wheaton Channel Puma Rivo Under Armour New Balance Fila Categoría Automotriz Toyota BMW Mercedes Benz Volkswagen Honda Tesla Ferrari ¿Sabes qué marca es? Déjalo en los comentarios y compara tu respuesta con todos. ¿Cuántas marcas reconociste? Escribe cuántos logotipos acertaste en los comentarios. Espero te hayas divertido con este reto. Si te gustó el video deja tu like, suscríbete, compártelo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Quiz Play Hack.